No, Maravilla, es una cosa loca, no se sabe si esa es la residencia del Papa, no se sabe, está de este lado, o tal vez esta, esta es la iglesia de Santa Marta, será? Esa, mirá la colina allá, en la montaña, y eso, que será? Ay, mirá lo que se ve de acá, la cúcula de esa, allá, allá, hermoso, hermoso, gente, esta es la octava colina, y eso, y eso, es el jardín, el jardín del Vaticano, el jardín del Vaticano, está muy contramar, gente, será esa la residencia del Papa, ahí vive el Papa, esto, adentro del Vaticano, esto, no es afuera de la ciudad, este es el jardín famoso del Papa, acá viene a caminar, mamá mía, qué belleza, ¿Viste lo que está ahí abajo? Sí, muy bien, te quiero aclarar, en la zona, no es el rato, 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 no es el rato. No es el rato, no es el rato, no es el rato. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y ahora vivo para allá, a través de esta colina, por allá atrás. Mucho más para allá. Gracias. 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 Gracias.